¿Qué es la culminación de la vida? De tantas loas y demás, y con la sinceridad que me las expresan, por ejemplo, de parte de mi querida amiga María Rojo, y de tantas personas que se acercaron, de lo que está grabado como prólogo para la recepción de Ariel, pues, que se va a ocupar un lugar muy especial, para mí, pues es el que me faltaba. No puedo decir más que, no tengo planes de morirme inmediatamente. Yo sé que muchos de ustedes, ¡ay, pobrecito, está pelón! No, estoy pelón por una película de Gerardo Gatica. No hay quimioterapia para el riñón, no me rapeé por eso. Pero, pues, coincidió, y aquí estoy. Entonces, no sé cuánto me queda de vida. Cumplió 80, pues ya lo demás es propina. Así que, lo que viva, se vivirá intensamente. Y me voy muy apapachado, ¿no? Muy premiado en el mejor sentido de la palabra. Así que, a trabajar, a trabajar duro, que es lo que me gusta. Estoy haciendo una película, estoy en una obra de teatro, estoy plagado de planes. Y, pues, así, así me voy a despedir de todos ustedes, ¿no? Es todo lo que yo tendría que decir. Y, pues, así me voy a despedir de todos ustedes.